En la delegación de Santiago, en el punto de las pozas, se reportó un masculino con nacionalidad extranjera de 45 años como desaparecido. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil, Erick Santillán. Manifestó que el suceso ocurrió el pasado viernes por la noche, pero no fue hasta el día lunes que se activaron los cuerpos de emergencia tras el reporte por los conocidos, por lo que desde las 10 de la mañana de ese mismo día se iniciaron unos recorridos e inspecciones en compañía de la Fiscalía del Estado Especializada en Personas Desaparecidas, quien también ya inició con sus investigaciones. Empezamos los recorridos a las 5.30 de la mañana, en el cual, pues bueno, ya ahorita tenemos una fuerza increíblemente grande gracias al apoyo de la Guardia Nacional, de lo que viene siendo la Policía Municipal, Policía Estatal, Sedena, CEMAR, el Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo y personal de Protección Civil, así también como de la Fiscalía. Están haciendo todo lo que son los recorridos en aquella zona. Ahorita vamos a tener que meter un par de buzos a las pozas también para hacer la búsqueda en agua y, pues bueno, esperando resultados. Hasta el momento, reiteró, se desconoce los pormenores del suceso, solo sabiendo que estaban de visita en la zona. Declaró el director que se comunicó vía telefónica con uno de los familiares quien actualmente se encuentra en Mendoza, Argentina, y quien agradeció la comunicación por parte de las autoridades, pues hasta el momento nadie lo había hecho, explicándosele que los procedimientos de alerta no fueron los correctos ni en tiempo. Y pues bueno, estamos ahorita trabajando, haciendo la búsqueda, localización, extracción y rescate de la persona en caso de... Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.